Música Bien les comentábamos, ya estamos en casita de regreso y que más tener el recibimiento de Metro PCS Mis amigos Eduardo y Laura ya aquí, uy me dieron cafecito, me dieron chocolate Un buen recibimiento que me dieron luego de este viaje a Miami En donde ustedes pudieron ver todo el resumen de lo que fue premio Lo Nuestro en la vigésima octava entrega De estos premios que honraron a grandes artistas, lo prometido es deuda Ustedes me pidieron por allí que entrevistara a ciertas personas, a ciertos artistas y lo hicimos Ay que bueno, que bueno si cumples Ah para que veas, y Eduardo bueno una mala noticia ahí porque vi a Marjorie de Sousa pero de lejito Ah no, yo también la vi pero se miraba bien bella como siempre Así es, lo importante amigos es que tenemos que recordarles que Metro PCS, esta empresa de telefonía celular Llegó hasta el noroeste de Arcazas para cautivar a todos los hispanos Déjenme decirles que en Miami durante la premiación, Metro PCS estaba apoyando y alentando a todos los artistas ¿Es el objetivo que tiene Metro PCS en este caso apoyar a la comunidad hispana en el noroeste? Si claro, no solo los artistas sino que toda la gente que ocupe servicio de teléfono Y tenemos una ventaja sobre otros proveedores que nuestra velocidad es 4G LTE Y si ofrecemos el plan ilimitado que no como otras compañías prometen ilimitado pero a mediados de mes ya se les va la señal Pero aquí no, aquí si es todo el mes ilimitado y con 8 GB de hotspot que ninguna otra compañía ofrece Así es, wow Bien Laura, reforcemos entonces lo que tiene Metro PCS para la comunidad hispana Si una persona quiere cambiar su línea, ¿tiene que pagar algún costo o cómo tiene que hacer? Este, el único costo que tienen que pagar es el primer mes de servicio Este, cambiándose de otra compañía para acá, para Metro Este, le podemos regalar su teléfono gratis, tenemos un total de 6 teléfonos de los cuales pueden escoger uno gratis Y tenemos 4 diferentes planes para poder escoger y tenemos muchos planes familiares también Wow, interesantísimo Y aquí Eduardo nos va a reforzar también todo lo que tiene que ver Metro PCS con llamadas internacionales Eduardo, decíamos que México tiene un paquete sensacional Si, por 5 dólares nada más usted recibe llamadas ilimitadas, textos ilimitados Y si va a México, usted puede usar el internet como quien lo viera aquí mismo Wow Y hay otras, y no, eso es algo bueno porque mucha gente decide cambiarse Porque si van a México y usan su teléfono, el bill les llega como de 200, 300 Y aquí no, aquí solo 5 dólares y usted puede llamar y navegar el internet ilimitadamente Increíble A casa y a celular, a casa y a celular, no tienen que escoger a cuál de los dos pueden llamar Wow, increíble Miren muchachos, también vamos a comentarles algo Metro PCS se prepara para los próximos meses con nuevos equipos ¿Cuál de los dos quiere hablarme de eso un poquito? Es un adelanto Si, no tenemos una fecha, me entiende, ya decidida, exacta Pero vamos a tener iPhones, Galaxies Todo lo, como la compañía de T-Mobile tiene bastantes teléfonos diferentes También nosotros los vamos a tener Es decir que viene grande, Metro PCS Si viene grande, vamos a tener iPhones, Galaxies, de todo lo que ustedes quieran Increíble Gracias Eduardo Laura, entonces recomendémosles a las familias del noroeste de Arkansas Los puntos en donde Metro PCS tiene todas las ventajas para la telefonía celular Y también, bueno, la bienvenida que se le hace Sí, claro Aquí, pues las ventajas que tienen las familias es que pueden tener más de una línea en su cuenta Por un precio rebajado Este, añadiendo una línea en su cuenta Ahí les rebaja cinco dólares O depende a cuál plan, les puede rebajar como diez dólares Este, ahorita pueden venir las familias y pueden obtener hasta tres líneas de teléfono por 100 ocho al mes Y eso incluye llamadas, mensajes de texto ilimitadas Y cinco gigabytes de datos de alta velocidad Este, cada línea No tienen que compartir esos cinco gigs ¿Le recordamos la ubicación? Este, estamos, bueno, tenemos siete diferentes locaciones Tenemos dos en Rogers Una por la calle Walla y una dentro de la Viguita Tres en Springdale, una por la Thompson, una por Sunset y una por la calle de Old Missouri Y dos en Fayetteville, una por la calle College y otra en la Garland Así es, muchísimas gracias Laura Eduardo por compartir nuevamente con nosotros desde Así es, Arkansas Amigos, momento de hacer una breve pausa Al regreso continuamos con muchísima más información aquí en su programa Así es, Arkansas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!